Jueves, Semana Santa, Semana de la Pasión. Quizás es lo que tenemos más información de qué hizo Jesús prácticamente todos los días de la semana. Claro, Semana Santa en esta ocasión está cayendo, no es cierto, ya a fines de marzo. Salió un poco más temprano esta vez. Más temprano. Un poco más. Claro. Según el calendario que tenemos para celebrar Semana Santa, no debe ir antes del 22 de marzo y no más allá del 25 de abril. Entre el 22 y el 25, ahí se mueve. Ahí se mueve. Porque es lunar. Justamente, y ahora tocó a fines de marzo. Y una semana especial, ¿no?, para el mundo cristiano, porque recordamos la vida, la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta, ¿quién fue Jesús? Jesús fue el Hijo de Dios, el prometido en el Antiguo Testamento, el Mesías que vendría a rescatar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Jesús es aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre y aquel que vendrá un día para recibir por herencia cielo nuevo y tierra nueva junto a sus hijos. Él es aquel que la iglesia cristiana desde siempre ha estado proclamando, el Hijo de Dios, aquel que murió, pero que también resucitó y que un día volverá para estar con los suyos para siempre. Entonces, cuando hablamos de Jesús, hablamos de esa persona central, yo creo, en la historia de la humanidad central en el universo para que desde cuando Él muere en la cruz y resucita, le dé un destino distinto a la humanidad y al mundo. Jesús también es aquel que nos acompaña día a día, aquel que nos llama a amar al prójimo, aquel que nos llama a enfrentar las dificultades con fe, con esperanza, a ver la vida con optimismo, ¿no es cierto? Jesús es aquel que también nos confronta para ser mejores esposos, esposas, ciudadanos, profesionales. Jesús es aquel que también nos llama a examinarnos para ver nuestras debilidades, buscar nuestras fortalezas, porque todo ello tiene que ver, ¿no es cierto?, con el hecho de que Cristo, como Hijo de Dios, viene a mostrarnos quiénes somos, ¿no?, y quién es nuestro Creador, nuestro Padre, y buscar esa relación. Él fue Dios y hombre. Jesús, claro. Por cierto, ya si vamos al tema más teológico, un poquito más que a través de los siglos se ha discutido bastante, la naturaleza de Jesús como Dios y como hombre. Por cierto, que es 100% Dios, 100% hombre. Pero para muchos, ¿cómo puede darse eso de que Jesús sea hombre y Dios? Dios muere, Dios no puede morir, y hay muchas controversias en ese tema, pero lo cierto es que la Biblia establece claramente que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, lo cierto, siempre ha existido, y que en Jerusalén vino a tomar forma humana, ¿no?, se hizo hombre, aunque sin pecado, para guiar al hombre por el camino para su reconciliación con Dios. Y es hombre y es Dios, hombre sin pecado, ¿no? ¿Por qué murió Jesús? Murió Jesús porque, primero, si tú ves el texto bíblico, cuando Dios crea al hombre, lo crea perfecto, Adán, ¿no?, pero Dios le dijo, de este árbol comerás, de este árbol no comerás, de los demás comerás, pero de este no, porque si del día que él comiere, ciertamente morirás. El hombre era libre y él decidió comer de ese árbol, por lo tanto, trajo la muerte. Y ante ese escenario triste, Dios tenía también ya un plan, ¿no?, cierto, de redención para que el hombre pudiera restaurar su condición anterior, que tenía que ver con la buena relación con Dios y volver a tener la vida eterna. Y en ese plan establecía que tenía que venir alguien perfecto para hacer la justicia que Dios demandaba por haber hecho, ¿no?, cierto, Adán, esa infracción a esa ley, esa desobediencia, y ese hombre fue Jesús. Jesús vino a esta tierra, la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para cumplir la demanda de Dios y tiene que morir, ¿no?, cierto, en razón de que así Dios estaría perdonando y restaurando y reconciliando al hombre por su pecado y volver a la naturaleza, ¿no?, cierto, de inocencia que tenía en Adán. Cuando uno piensa en Jesús, caminó por la vía dolorosa, como se llama ahí en esa calle, en Jerusalén, llegó al Calvario, pero en el camino hubo corona de espinas sobre su cabeza, después le laceraron el corazón, las manos, los pies, o sea, ¿le quebraron las piernas? No, no. No lo quebraron, no fue quebrado. No, porque lo iban a quebrar. Claro, lo iban a quebrar, porque el Salmo dice que no será... No fue quebrado o eso suyo. Exacto, ¿no? Es la expresión del pueblo cristiano en esos últimos siete días como Jesús hombre, ¿no?, que tenía que padecer, tenía que sufrir la ignominia, la injusticia, tenía que pasar por esa afrenta tan dolorosa como fue la cruz, ¿no?, y como hombre. Y claro, ahí el texto bíblico expresa muy claramente y muy crudamente ese momento de Jesús. Y creo que incluso en la película de Mel Gibson, ¿no?, la pasión de Jesús es muy bien retratado. Muy fuerte, ¿ah? Ese momento cuando él tiene que vivir estos últimos días antes de morir, ¿no? Y es la expresión del sufrimiento, del dolor que él voluntariamente asumió, obviamente, como dice el texto bíblico, por amor a nosotros, para que así él recibiera todo el rigor, ¿no es cierto?, la culpa también, el dolor del pecado. Pero se presentan algunas distorsiones a veces porque da la sensación de que Dios estaba enojado con un palo que quería pecarnos y Jesús se mete al medio y dice no. Pero la Biblia dice, de tal manera muestra su amor, Dios para con nosotros. O sea, hay un amor de Dios, fue entre 16 y otros pasajes, hablan del amor de Dios y no de este Dios que nos quería matar. Ah, claro. Bueno, es que el amor se personifica justamente en Jesús. ¿Y de qué manera se personifica el amor de Dios en Jesús hacia nosotros en que, como tú bien dices, Dios en su naturaleza es amor, pero también es justicia, ¿no? Dios demandaba el castigo del pecado, ¿no? Bien Pablo también lo dice, el pecado tiene como castigo la muerte. Entonces, Jesús tenía que cumplir y Él decidió obedecer al Padre para que así se hiciera justicia por el pecado. Pero el amor se muestra hacia nosotros en que no aplicó Dios en nosotros ese castigo, ¿no es cierto?, ese dolor, sino que en Cristo. A eso se le llama la imputación, ¿no? que Cristo recibe por parte de Dios en cuanto a su justicia, pero también la transgresión que Él recibe por amor a nosotros, ¿no? En realidad, nosotros teníamos que estar ahí en la cruz, nosotros teníamos que haber sufrido, pero Dios nos amó a nosotros porque puso a Cristo, ¿no? A Cristo para que Él sufriera por nosotros. Y Él sigue amando a Cristo, Él sigue amando a su Hijo, nunca dejó de amarlo, pero para hacer justicia, alguien perfecto tenía que morir, alguien que fuera poderoso para soportar el pecado de millones y miles y miles de personas ahí en la cruz. Un hombre cualquiera no podía ser. Tenía que ser eterno. Tenía que ser alguien especial y ese fue ciertamente Jesús. Claro, para poder ser el puente, un puente tiene una característica que si no, no es puente, tiene que llegar de un lado al otro del río, tiene que cruzar. Entonces acá, Dios por un lado, el hombre, y ese puente tiene que llegar a los dos extremos. Y piensa que ese puente estaba roto por causa del pecado, ¿no? Entonces el hombre por sí solo no podía cruzar ese puente, no podía saltar ese puente porque caía el precipicio. Esa rotura tiene que ver con el pecado. Y Cristo viene a ser, ¿no es cierto?, ese puente que tú dices, porque Él muere en la cruz. Realmente en Él se aplica la justicia que Dios demandaba por haber transgredido su mandamiento de Génesis. Entonces, Él muere y ese puente es restaurado, por lo tanto, sobre Cristo, nosotros pasamos para reconciliarnos con Dios. El único que nos lleva a reconciliarnos con Dios es Jesús. No hay otro hombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos, ¿no es cierto?, tener esa reconciliación con nuestro creador, sino que tan solo con Cristo, con Jesús. No hay hombre, no hay mujer que pueda quitarle el lugar que Cristo nos hizo por amor a nosotros. Bueno, hay muchas actividades durante estos días. Había más antes, ahora se han ido perdiendo un poco. Me imagino que la Iglesia Prefeteriana tiene, su Iglesia, tiene actividades para mañana, viernes. Claro que sí. Junto, bueno, con todas las Iglesias cristianas, ¿no es cierto?, protestantes, católicas. El mundo cristiano nos celebra Semana Santa. Y nosotros el día de mañana a las 7 tenemos un servicio que llamamos el servicio de las últimas 7 palabras de Cristo en la cruz, ¿no? Mañana viene a 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, mañana viernes. Un culto de las 7 palabras y en ese servicio también tendremos la oportunidad de que nuestro coro tenga una presentación especial en esta ocasión de Semana Santa. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Esa es la primera. Es una de las primeras, justamente, palabras, ¿no? Y vamos a meditar acerca de aquellos. Y el día sábado a las 7 de la tarde en nuestro templo y junto ahí en la comunidad también tendremos una actividad especial en donde se está invitando a los vecinos, a los niños, a los jóvenes a participar de un servicio de comunión, un servicio evangelístico, ¿no? Donde se va a compartir allí algo también especial con ellos, ¿ya? Y el día domingo a las 8 de la mañana tendremos nuestro servicio de resurrección, un culto de resurrección donde vamos con gozo y alegría a ir a nuestra iglesia como a toda la iglesia cristiana. ¿Iban a cantar El Señor Resucitó? Me imagino a uno de esos himnos clásicos. Justamente, los himnos tradicionales que se mencionan la resurrección de Cristo, un día muy especial. Y posterior a ello tendremos un desayuno de comunión con nuestros hermanos y con todas las personas que en ese día nos van a acompañar. ¿Tienes que hay leche con chocolate? ¿Va a haber esto? Claro que sí. ¿Cómo que no? No puede faltar. Tiene que estar ahí la leche con chocolate y otra cosita más por cierto que van a estar ahí para sorprendernos. Bueno, ¿y después habrá Escuela Dominical? Finalizamos, finalizamos con la Escuela Bíblica Dominical a las 10 y media donde por cierto el tema será la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, para quienes quieren ver, escuchar las radios, nuestro medio asociado aquí Radio Encoa mañana tiene un programa a las 11 de la mañana durante dos horas. Vía Dolorosa, muchas lecturas, comentarios, música de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde aproximadamente. Ah, muy bien. Excelente. Hay que, yo creo, ocupar justamente estos medios de comunicación para resaltar esta noticia tan importante, tan trascendental como el hecho de que Cristo resucitó. Así como murió, Él resucita. El Evangelio nos dice tenemos una buena nueva, ¿no? Alerta, una buena nueva. Así como en la Segunda Guerra Mundial y salió en los diarios se finaliza la Guerra Mundial como una exclamación en todo el mundo. De esa manera es el Evangelio, una exclamación donde nos llama la atención a decir Cristo murió pero también resucitó, resucitó. Y el día domingo, bueno, hay que ser énfasis en eso y que bueno que los medios van a estar allí aportando en esa gran tarea de proclamar a Jesucristo como resucitado. Para nosotros como canal es importante por eso tener una conversación, ver, ampliar nuestras miradas sabiendo lo que estamos celebrando. A todos, Carlos Mena le agradecemos mucho que ha estado con nosotros conversando y aclarando términos, conceptos en esta fecha tan especial. Bueno, gracias siempre por la invitación es un agradable estar con ustedes y compartir algo que nos apasiona tanto yo creo a todos los cristianos como es nuestro Señor Jesucristo. Si Dios te bendiga y que tenga una bonita y muy familiar semana santa. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos, agradecemos a usted haber estado en sintonía.